Hola, en esta oportunidad vamos a replicar esta imagen que aparece acá, ahora lo único entre comillas complicado es hacer esta pieza o esta sección que está inclinada a 60 grados con respecto a un borde, seguramente esto es una pieza fundida, después se mecaniza con una fresa ahora en estos extremos, la que se hace una perforación con una fresa o con una broca sobre un pesta, entonces vamos a atacar este dibujo empezando por esa cara, después le vamos a dar una instrucción ahí y para finalizar vamos a hacer esta pieza o esa sección en realidad que está que está inclinada, entonces voy a marcar acá el origen, vamos a crear un boceto en esta cara de ahí creamos un rectángulo, tiene un ancho de 65 letra D, colocamos acá y colocamos 65 y tiene un alto de 25, ahí tenemos nuestro alto de 25, tenemos en realidad todo el rectángulo, ahora acá dice que tiene 16 seguramente esta pieza es simétrica, no es probable, claro porque aquí está la línea de eje, entonces es simétrica yo lo que hago, me ubico al medio, aparece una marca y ahí genero una línea de eje y esa línea la transformamos en eje entonces nos vamos a acercar acá, nos vamos a ir un poquito hacia acá, ahora voy a hacer nuevamente un rectángulo de este punto hacia acá, ¿por qué? porque vamos a darle la altura de 9, entonces ahí colocamos 9 y tiene 16 entonces ahí tenemos esa medida, ahora tenemos que copiar este rectángulo hacia la izquierda, entonces ocupamos la herramienta de simetría hacemos un barrido y automáticamente se copia porque ya teníamos hecha esa línea de eje entonces letra T, vamos a recortar lo que está de más, esas cosas que pueden molestar de repente en el dibujo incluso pueden generar errores, entonces ya tenemos este perfil, ¿no es cierto? que sería, entre comillas, la vista de alzado ahora vamos a extruir a 103, terminamos el boceto, tenemos nuestro perfil, ¿no es cierto? letra E, seleccionamos las dos caras y colocamos 103 milímetros ok, ahí estaría, digamos la placa, ahora esta placa tiene lo siguiente, tiene dos perforaciones que son que son dos por diámetro 3, entonces lo ubicamos en esta cara dibujamos la circunferencia, aquí está la circunferencia, letra D tiene un diámetro de 13 están a un borde de 14, o sea, de aquí para acá tenemos 14 y de aquí a un borde también tenemos 32.5 no sé, ahí estaría obviamente también está al otro lado, entonces lo ubicamos aquí al medio ahí aparece una X con un triángulo, quiere decir que estoy en la mitad de una superficie selecciono la línea, la transformo en eje y nuevamente ocupamos la herramienta de simetría entonces, circunferencia y automáticamente se hace la otra circunferencia son perforaciones pasantes, nos lo dice otra información o sea, nos dice que tenga una que llega a un límite o una profundidad terminamos el boceto letra E y destruimos esas dos circunferencias y ahí cuando aparece un color rojo, rosado cortar y ahí se puede ver que está listo bien, ahora vamos a entrar a la parte que nos interesa vamos a hacerlo de siguiente forma tenemos acá una circunferencia ¿no es cierto? de una circunferencia y acá tenemos otra circunferencia acá dice que tiene radio 19 la exterior y la interior tiene diámetro 16 entonces vamos a hacerlo vamos a hacer la circunferencia exterior lo vamos a ubicar a este lado detrás C y está en el borde ahí se puede ver que está en el borde entonces ya sabemos cuál es la posición con respecto a una arista y eso es lo importante porque de repente uno se empieza a equivocar por no ver bien el plano pero bueno entonces vamos a dibujar aquí una una circunferencia de diámetro de 38 recuerden que aquí está marcando el radio y la distancia del borde son 33 entonces de acá a la circunferencia serían 33 tenemos eso tenemos eso y le vamos a dar un terminal boceto y vamos a hacer digamos no el tubo porque vamos a hacer primero la masa que se desplaza que está a 60 grados desde ese punto o sea hacia allá ¿no es cierto? entonces entonces vamos a una herramienta que es el barrido o suite pero para eso tenemos que tener la figura que ya la tenemos y tenemos que tener el camino el camino ese es el ángulo de 60 entonces vamos a crear un boceto en esta cara y si se fijan bien acá está el punto donde empieza esa línea y que va a llegar seguramente acá y tiene que estar a 60 grados entonces lo más fácil es a ver yo ¿qué es lo que haría? ocuparía la letra P de proyectar para calcar digamos el borde del rectángulo de la letra P ahí está calcado y me va a servir de referencia entonces línea de este punto hacia al otro lado y ahí se puede ver que aparece una X y tenemos una línea y acá tiene que estar abatido los 60 grados detrás de entonces aquí colocamos 60 entonces ¿por qué coloqué la P? porque me asegura que la línea va a llegar al borde y es necesario que llegue así si no no funciona esto yo podría hacer esta línea pasante y después cortarla pero puede que haya alguna imperfección entonces lo que es lo que tenemos que evitar ahora termino el boceto entonces tenemos la figura ¿no es cierto? tenemos esta línea ahora esta línea morada uno la podría suprimir si quisiese ¿no es cierto? para quedar más limpio o la podríamos dejar así en todo caso en boceto aparecen todos los dibujos que uno va haciendo ¿se fijan? entonces ahí uno puede ir borrando lo que necesite entonces ahora jugamos la herramienta barrio seleccionamos en este caso la circunferencia y se selecciona solamente solamente donde está junto a la superficie o sea si yo quisiese podría seleccionar eso pero no es el caso la ruta sería la línea entonces aparece así y acá tiene que ser unir entonces ahí queda la forma aceptar tenemos eso ahora dice que tiene un radio de 3 por el lado entonces un empalme entonces 3 y vamos a hacer ya así lo vamos a hacer así por parte de acá tenemos 3 aceptar después tendríamos la perforación entonces la perforación selecciono esta cara ahí está la cara y vamos con la letra C ubicamos no es cierto ahí donde está ese icono no es cierto que indica la mitad de la circunferencia entonces hace una circunferencia en este caso letra D tiene un diámetro de 16 aceptar ok entonces ahora que pasa terminamos el boceto entonces si yo digo por ejemplo vamos a terminar el boceto el error común digo ah se ocupo extruir para allá o para acá pero siempre el extruir en este caso está perpendicular a la superficie que lo contiene entonces no ese es el caso lo que pasa que acá tenemos que activar entonces por eso es importante ver estas flechitas no es cierto que se despliegan tenemos que activar el camino que hicimos anteriormente para construir esta masa entonces de nuevo barrido seleccionamos la circunferencia y la ruta que sería esa ahora esto aquí podría ser pasante pero no lo va a permitir porque la línea determina el largo de esa perforación acá lo importante que va a cortar entonces verificamos y aceptar y ahí queda la perforación entonces ahora uno podría ya empezar a limpiar el todo lo que no importa por ejemplo ahí tenemos un origen ustedes lo limpian vamos a cambiar el color esta figura está en en cuerpo la vamos a transformar con derecho a un componente por si acaso quisiéramos imprimirla no es cierto en impresión 3D o mecanizarla o hacer un ensamble etcétera entonces soporte a 60 grados la vamos a colocar aquí enter y bueno esto lo vamos hacer hacer un close ahí don't save ok y ahí tendríamos la pieza no es cierto terminada eso sería todo por ahora muchas gracias por su atención